¡Gracias! 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 ¡Hola, Pati! ¡Vamos! Primero tenéis que cantar una frase cada una. ¡Claro! Eso sí que no hay otro. Eso ya me lo has preguntado. ¡No! Puedes completar esta frase. Lo mires, tío. No vas trampa. Perfecto, gracias. Cada una le pregunta a la otra. Ah, vale. Somos Patria y Alexia y vamos a jugar al Guess My Grab. ¿Por qué? Espera, ¿es la negrita? Ah, pues no. Pues es false. A lo mejor es otra canción. Y dices sí. No, no, es que no veía bien que está en negrita, ¿ves? Como el de Pintos Calabón, ¿no? Hola, somos Pedri Lanzo y aquí estamos para adivinar nuestro rap de 2022. Música parece que no, pero es una buena música. Hay tres opciones. Yo lo sé. ¿Levan Loki? No. 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 Si te gustó este video dale like. Dale like. Dale like. Dale. Dale like. Dale like. Dale like. No, no, seguro vos. Eli, ¿qué haces tú? ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres empezar tú? Ah, empieza tú. Así te vas antes, toma. Sí, te veo, sí, te veo. Ok. ¿Quieres ir a más? Comprendida. Es lo que hizo Franky. Ah, ¿qué Franky lo hizo? Sí, sí. Ya no tengo nada. Ya no tengo nada.